hola vengo a hablaros del calendario de lancome de este año 2022 este es el calendario os lo voy a enseñar así para que veáis lo bonito que es es un calendario precioso su diseño es en casitas en pueblecitos de parís tenemos por aquí la torre eiffel también y su diseño es súper súper bonito la verdad que me ha gustado mucho y he disfrutado un montón de este calendario su precio normal es de 110 o 115 euros en la página web de lancome sin embargo yo lo he cogido por 80 euros en la página web de perfumes club os recomiendo si os gusta si queréis cogerlo el próximo año comprarlo en black friday este es el calendario espero que se vea muy bien y vamos a hablar primero de los productos que vienen tamaño venta en tamaño venta tenemos esta máscara de pestañas de aquí y luego tenemos también el tamaño venta dos labiales estos dos labiales también tenemos en tamaño venta esta crema de manos en tamaño venta tenemos este serum de aquí y luego también tenemos una una leche corporal del perfume la vievel y otra crema del perfume la idol estos dos productos son en tamaño de 50 mililitros tanto este como el de la vievel luego tenemos por aquí tres perfumitos en tamaño mini y luego tenemos tres cremitas para rostros son de 15 mililitros tenemos productos de limpieza como tónico agua micelar otro tónico por aquí y luego tenemos una serie de productos en tamaño mini los productos en tamaño mini son estos de aquí son cinco productos de los cuales un labial y otras dos máscaras de pestañas por aquí me ha gustado mucho lo he disfrutado mucho yo lo recomiendo me parece que los tamaños son muy muy buenos trae de todo es un calendario variado con productos de cuidado facial limpieza perfumes está genial así que quién sabe a lo mejor vuelvo a repetir es la segunda vez que me compro este calendario lo tuve en el año 2020 y no me arrepiento de haberlo cogido la verdad que este año he disfrutado con los tres calendarios que he tenido el de cool beauty el de style vanna y este de lancome y súper súper bien algunos productos ya los he utilizado y que muy muy bien os voy a dejar en una pestañita del calendario del año 2020 que tuve también así en este formato de pueblecito por si queréis saber cómo como me pareció pero vamos este creo que es muchísimo mejor y nada que os lo recomiendo chao